Bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el presidio mi envía de hoy. Comenzando por la diputada Jenny Janet López Valenzuela, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. También nos acompaña la regidora Mirna Medina Rubalcaba, presidenta de la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y Panteones del Honorable Cabildo. La regidora Patricia García García, presidenta de la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia del Honorable Cabildo. Nos acompaña también la síndica de Hacienda Marta González Estrada, la regidora María Guadalupe Arellano Espinosa, el licenciado Carlos España Martínez, secretario de Servicios Públicos y nuestro presidente municipal Leonardo Montañez. ¡Bravo! Ceremos el uso de la voz al licenciado Carlos España Martínez. Bueno, muchas, muchas gracias, muchas gracias a todos, gracias a los diferentes medios, gracias a los diferentes medios de comunicación, señor presidente, diputada, muchas gracias, regidora síndica, gracias como siempre por su apoyo incondicional a la Secretaría de Servicios Públicos, como lo ha encaminado nuestro presidente municipal, una de las prioridades, independientemente de las zonas, son los servicios públicos. Agradezco al presidente, como siempre, ese empuje, ese empeño y sobre todo esa responsabilidad que nos ha conferido, agradezco a todo el equipo que hace posible, desde el compañero que se encuentra aquí en la grúa, nuestros compañeros que están haciendo la rehabilitación, a nuestros compañeros de Parques y Jardines. ¡Choco! ¡Hace el Choco, échale Choco, ese grito al Choco! A nuestros, muchas gracias, bienvenida regidora, muchas gracias. Y sobre todo el reconocimiento a nuestros compañeros que están trabajando día con día, a nuestros jardineros, a nuestros mosqueros, a la gente que está trabajando en el tema de alumbrado público, por favor regidora, a nuestros compañeros de Parques y Jardines, a nuestros compañeros que están en el área de aseo y limpia, a nuestros barrenderos que estaban ahorita todo tercer anillo y están más de 170 personas trabajando hasta las 12 de la noche, nuestros jardineros que están trabajando día con día y sobre todo el personal que los dirige, a los directores, les agradezco el empuje y sobre todo los buenos resultados. Somos de las ciudades más limpias que tenemos y ahora en este momento que nos encontramos, desde un principio nuestro presidente dijo, hay que priorizar la necesidad de la iluminación de esta avenida. Más de tres años se ha apagado este sector, más de 105 luminarias completamente apagadas por más de tres años, se implementaron más de 1.500 metros de cable, lo que ayudó a rehabilitar toda esta zona teniendo la iluminación desde tercer anillo hasta lo que es San Antonio, Paseo de San Antonio, teniendo una rehabilitación completa. Agradezco todo ese empuje y sobre todo la buena cobertura de los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias y sean bienvenidos siempre. Enseguida escuchamos las palabras de la regidora Patti García García. Bueno, esto siempre falta o falla cuando uno hace este tipo de cosas. Definitivamente el trabajo en equipo siempre logra mayor mérito, logra una mayor capacidad. Y estas actividades que ha hecho el alcalde de juntar a todas sus dependencias, juntar a la sociedad, juntar al cabildo que nos invita siempre y con toda la gente que se va reuniendo a hacer estas actividades, obviamente se logra más. Hacemos más recorrido, limpiamos más y sentir ese orgullo siempre de tener una ciudad limpia. Justamente hace ratito me preguntaban que qué sentía uno cuando todavía las personas por la ventana avientan basura. Se siente mucha indignación, pero no lo siente uno hasta que no le cuesta, hasta que uno no viene a agarrar el mosquito, a recoger la basura, hasta entonces uno lo empieza a valorar. Llegan los eventos con 200, 300 personas y esas 200, 300 personas van a evitar el tirar la basura, el detener y mantener nuestros lugares limpios. Y aparte, otra, el ejemplo por casa empieza y eso nos está enseñando nuestro alcalde. Él se pone a venir a limpiar toda nuestra ciudad, a desmalesar, pero para que la gente piense a ver que nosotros también podemos hacerlo y también es obligación de nosotros el cuidar y proteger nuestro ambiente y mantener siempre nuestra ciudad, que es nuestro orgullo. También agradecerles a todos los que colaboran de veras, porque yo sé que también tienen ese mismo sentimiento de protección a nuestros lugares, a nuestro ambiente. Pues muchísimas gracias y a seguirle. Nunca hay que bajar la guardia, porque esto es lo que nos hace ser hidrocálidos. Esto es lo que nos hace sentir y cuidar nuestra ciudad. Muchísimas gracias. A continuación le pedimos a la regidora Mirna Merina, nos regale unas palabras. Bueno, buenos días a todas y todos ustedes. Perdón, yo ya andaba desmalezando, alcalde. Perdón, ya si me ven ahí toda llena, pero yo quiero resaltar, ya no voy a abundar más en lo que dice el secretario, lo que dice Pati. Yo creo que lo que quiero resaltar y que ha sido muy cuestionado es que el alcalde nos está poniendo la muestra. Que si es jardinero, que si es presidente municipal. Yo creo que para muestra basta un botón. Independientemente del puesto, o del lugar, o de la actividad que desempeñemos, todos tenemos que colaborar y ensuciarnos los pies de tierra para que Aguascalientes siga siendo la ciudad de tu vida. Enhorabuena y buen día. Escuchemos el mensaje de Leo Montañez, nuestro presidente municipal. Una disculpa, ya le quité el micrófono al alcalde. Agradezco mucho esta invitación que nos hiciste, alcalde, a las regidoras y sobre todo a las diferentes comisiones que ustedes representan. Muchas gracias al licenciado Carlos España que siempre nos ha abierto las puertas del relleno sanitario. Yo lo que quiero comentarles es que como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso del Estado, hemos estado trabajando porque estas acciones se perpetúen. Y mi reconocimiento va hacia este lado. Esto es de voluntad. Se llama voluntad política. Y por más que queramos buscar por qué se da, es educación, educación y educación. Ya está en comisión una iniciativa de su servidora para que la educación ambiental entre dentro del servicio social. Necesitamos más manos, necesitamos más conciencia de la población porque somos muy poquitos los que hacemos y definitivamente coincido con la regidora hasta que no vas, limpias y recoges y te cortas las manos y dices no, es que no puede ser que la gente siga tirando basura. Y eso nos impacta en todo. Un entorno saludable no solamente tiene que ver el que un alcalde que tiene visión haga un camino seguro. No solamente tiene que ver con el alumbrado, o sea, es con el agua que tanto nos falta. Entonces, desde esa perspectiva decirles que en el Congreso, en la Comisión de Medio Ambiente estamos trabajando y queremos seguir trabajando de la mano con el alcalde, con los regidores porque se requiere más políticas públicas del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, pues gracias aquí a todas y todos, a mis compañeras regidoras Mirna, Pati, muchas gracias Marta, Marilupe, gracias aquí a España. Ahí están mis otros compañeros del gabinete. Gracias. Y bueno, pues les digo, los menciono porque este es un trabajo de equipo, como ahorita lo comentaban mis compañeras, no es el trabajo de una persona, es el trabajo de todo un equipo, de los jardineros, de los compañeros de alumbrado, porque la limpieza no solamente es recoger residuos, es un tema también de iluminar, para hacer pasos seguros, como lo comentaba ahorita la diputada, pero sí es un reconocimiento sobre todo para el Ayuntamiento de Aguascalientes, para los regidores, para las regidoras, por ese gran equipo que estamos haciendo, que independientemente de nuestras diferencias políticas, cuando necesitamos ponernos de acuerdo por Aguascalientes, ahí vamos todos juntos, independientemente de que pensemos diferente, independientemente de que tengamos, pues alguna opinión política diversa, pero sabemos que todos estamos bajo el mismo horizonte, y bajo la misma visión, que es que Aguascalientes sea la ciudad de nuestra vida, así como tenemos al amor de nuestra vida, todos soñamos con tener la ciudad de nuestra vida, y yo creo que si estamos aquí es por eso, porque aquí decidimos quedarnos a vivir, aquí decidimos echar nuestras raíces, no importa de qué estado vengamos, no importa cuál sea nuestra nacionalidad, que Aguascalientes a todos nos abraza, como una tierra de la gente buena, que desde sus inicios, desde su fundación, a propósito que estamos próximos a nuestro 447 aniversario, el 22 de octubre, pues desde inicio ya era una tierra bastante migración, pero que era lo que sucedía, que quienes iban de paso aquí se quedaban, y en Aguascalientes la gente se sigue quedando aquí a vivir, le gusta su ciudad, y nosotros queremos que la gente se siga enamorando de esta ciudad, pero nadie se va a enamorar de una ciudad que no esté limpia, nadie se va a enamorar de una ciudad que no esté iluminada, nadie se va a enamorar de una ciudad que no esté segura, y quiero decirles, como lo he recalcado, que la diferencia aquí es por los gobiernos, y de todos los colores, porque ustedes saben que Aguascalientes ha sido gobernado por diversos colores, pero lo más importante es que ha habido presidentes y presidentas que han sido responsables y que no han descuidado estos ejes, la limpieza, la iluminación, la seguridad, porque estas son políticas públicas, son acciones de gobierno, y eso es lo que nosotros más vendemos, y sabemos que si bien si dicen que la ciudad más limpia no debe ser la que más se barre, sino en la que menos residuos o basura se tira, pues sí queremos que sea una invitación, agradecemos a la diputada Jenny por esa iniciativa de que hoy en el servicio social esté la educación ambiental, que desde los programas de estudio los niños sepan que queremos vivir en un entorno limpio y seguro como queremos que sea nuestra casa, y bueno, pues no está por demás decirles que seguiremos trabajando, que se han rehabilitado más de un millón de metros cuadrados con este tipo de actividades, y donde participa la zona militar, hoy están participando 60 personas de la zona militar, están participando los bomberos, ahí están con su uniforme amarillo, y quiero decirles que no están en su horario de trabajo, vienen a dar parte de su tiempo por su ciudad, donde han participado más de 600 jóvenes del Servicio Militar Nacional, eso es un ingrediente adicional, más de 600 jóvenes que han participado y que son del Servicio Militar Nacional, delegaciones, todas las dependencias, pues todos le estamos entrando aquí al tema, y hemos dicho que los metros cuadrados que se llevan rehabilitados equivaldrían a más de 300 campos de fútbol, y aún no es un año, un año lo cumplimos el 14 de octubre, seguiremos trabajando, pero más con el testimonio, y seguiremos siendo trabajadores de tiempo completo, trabajadores de tiempo completo, y desde luego que, como dicen, como decía ahorita Pati, como decía Mirna, con el ejemplo, dicen que la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra, a los niños no los enseñamos con discursos, los enseñamos con nuestras acciones, y de eso se trata, que desde el gobierno, nosotros, a través de nuestras acciones, que sea nuestro mejor testimonio de trabajo, por eso es que tenemos que estar involucrados, en todos los temas de la administración pública, y gracias a todos ustedes, los medios en particular, por cubrir lo que se está haciendo en la presidencia, de este gran equipo, de más de 7 mil personas, que todos los días se levantan, no con la finalidad de hacerle daño a nadie, sino con la finalidad, de que tengamos un mejor municipio, que estén mejor nuestras comunidades, y que tengamos una mejor ciudad para vivir, muchas gracias, y buen día a todos y todas, y gracias por su cobertura, gracias Marco, gracias Mayluc España, diputada Jenny, gracias Pati, Mirna, muchas gracias, gracias mi Tony, a continuación, los invitamos a hacer un pequeño recorrido, por el área que se está trabajando, ¿Qué tal amigas y amigos? Vamos a hacer un poco el recorrido, de esta zona que se está rehabilitando, en este espacio, junto con las diferentes autoridades, que formaron parte del presidium, acá podemos ver, parte del equipo que está haciendo la limpieza, de esta área, Gracias. 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 ¿Cuántos jóvenes hay desde esa comunidad? También se unieron. ¿Cuánto van? 6,500? Organizaciones civiles como Scouts y la Junta de Portugal, así como estar personas dentro de ese militar. No, 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 aquí no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Bendito Dios. Gracias por todo su apoyo, como siempre. Muy bien, bueno, pues aquí esto es parte de, no sé cuántas, cuántas se montaron hoy, cuántas islas de, dos. Se montan dos islas como esta, porque ya ven que el tramo es muy, es muy amplio. Y, pues se trata de que la gente no se desplace todo el trayecto, sino cada quien la que le quede más cercana. Muy bien. ¿Qué guisados tenemos hoy? Mole. Mole, ¿qué más? Arroz, frijoles, bolillos de la nueva ideal. Ya nos hicimos el comercial, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, bueno, pues este, muchas gracias a todos, todos por su, por su cobertura. Y ahí les seguiremos informando de este, de este trabajo, del servicio comunitario. Es un verdadero servicio a toda la comunidad, ¿verdad? Con un ingrediente adicional de la participación de todas las dependencias. ¿Cómo se interesa? De las, del gobierno federal, a través del ejército, zona militar, servicio militar, protección civil. Muchas gracias. Muy bien. Este ha sido el operativo que se lleva a cabo de limpia con el servicio comunitario. Yo soy Lalo Palafoxtran, emitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México.